Fue a Colombia a tratar de mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dijo al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia Es la sangre de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no pagas, te pagas hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mataron a Estados Unidos Allí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia nada Porque el hombre valía una fortuna Tanto es que te lo necesitaba Se enteró del problema Carillo Que a Colombia mandó una persona Localiza Localiza mi ser desgraciado Quiero el nombre por toda su historia Después no comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio Era un socio de grande importancia Dicho y hecho salió conocido Correspondo por el niño de oro Dijo el gran sinaloense tranquilo Ahí me apunta a los 30 millones A la deuda que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas Su paisa no me paga aguanto Y el socio le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato Y no más pariente Y no más pariente